¡Suscríbete al canal! Así que nos vamos a centrar en este. Así que voy a darle ya a jugar. Vamos a ver, voy a meter a Héctor in. A ver, háblame buen señor, ¿se te escucha? ¡Ey, qué pasa! ¡Bien, bien! Así estamos los dos aquí, dale que te pego y vamos a echar una buena partidita. Empezando los dos, como aquel que dice, de cero en el Destiny. A ver si mola tanto como en esos vídeos que he visto yo en internet y esa presentación que hizo Buggy en su momento. A ver si mola, tío. A ver si mola. Tengo ganas. Verificando contenido, comprobando espacio, gestionando... Eso sí, ¿a ti también te pasa que los puntos de carga son eternos? Sí, suele tardar un poco. Madre mía. Yo no es para echarme una siesta, ¿eh? Te lo juro. Yo es para echarme una siesta. Antes no sé lo que ha pasado, que se ha tenido que buguear algo mientras estaba cargando. Pero me habré tirado dos minutos perfectamente en el punto de carga yo ahí. Sí, a ver. Yo cuando lo empecé el otro día, o sea, el tutorial, cuando supuestamente vas a la ciudad, tarda un rato, tío. No, sí, sí, sí. Es que es impresionante los puntos de carga. Lo que cuesta. En cuanto te he dicho de tal, le he dado a la X y aún está cargando. Mira, vale, ya me ha cargado los personajes. ¿Hechicera o cazadora? Como os lo he dicho, me decanto por la cazadora, porque me ha molado mucho este personaje. Y la hechicera ya la jugaré yo por mi cuenta. O si algún día te haces otro personaje, pues ya tengo ahí la hechicera para ponernos. Igual probaré estos tres, para probar. Como no tengo así eso, vale, que cada tres tiras tiene cada uno. A ver, aquí pone, me ha salido algo, un amigo en línea, invitar amigos, menú, aquí pone... Eris Morn, el castigo de Crota. Uno de los encubiertos está en la torre. Eris Morn ha vuelto a la ciudad buscando guardianes capaces de hacer frente a la creciente amenaza de la colmena. Sus conocimientos sobre los hábitos y las debilidades de la colmena serán muy útiles a aquellos que acepten el desafío. Eso no lo he leído. Eso me ha soltado a mí ahora, no sé... No, sí, yo estoy aquí esperando como en una nave. O sea, está el planeta y yo sobrevolando. Oh, oh, yo no sé, yo creo que también, no sé, me pone a elegir destino. Le doy a la X, ¿no? A ver qué... A ver, elegir destino. Abre la carta estelar para dejar... para elegir tu nuevo destino. Vale, tengo un amigo en línea. A ver cómo es todo. Es triángulo, ¿no? Para invitar... Para invitar... Para invitar... Sí. No, este no es. Aquí está, Héctor. Unirse a la escuadra. Pues me uno a tu escuadra, tío. Por una serie y no, me he puesto ahora. No, no, sí. A ver, eso... Yo tampoco ahí. Yo solamente he jugado al tutorial. Pues igual que yo. O sea, cuando resucité, o sea, me sale el robot S que te explica, te han resucitado, que tal, que no sé qué. Sí, sí, sí. Pues no sé lo que hay que hacer. ¿Tú tienes alguna misión por ahí para hacer? A ver, elegir destino. A ver, tierra. Ah, vale. Ya he salido a la interfaz del planeta, imagino que es esto. Esperando al líder de la escuadra. Si tú eres el líder, tú eres el que decide. Vale, espera. A ver, en teoría, cuando yo empecé, fui a la tierra, pero no sé para qué. Sí, hay que hablar con alguien, ¿no? Hay que hablar con alguien. O sea, a ver, aquí pone Antigua Tierra, Rusia. Luego está la torre, la última tributa de la tierra. Recompensas, ¿eh? Sí, eso, recompensas. ¿Eso lo hemos hecho? ¿Las recompensas tú las has hecho? No, si no he hecho nada. Pues nada, vamos ahí a las recompensas y ya está. Vale, a ver. ¿A cuál? ¿Al de...? ¿Reclaman la recompensa que te espera? Tiene que ser eso, ¿no? Expansión requerida, expansión requerida. Sí, expansión requerida. ¿A cuál le doy? ¿La profundidad? Espérate. Ah, ¿se pone cinematográfica? Hay que ir a la torre. O sea, a la tierra. A la torre. Sí, a la base principal, a la torre. Vale, pues vamos, vamos. Vale, sepa. Vale. Supongo que será aquí. Restauración Antigua Rusia... Vale, está en la entrada. Esto es una misión. Bonificador... Bueno. Inicia. Vale, está bien. Restauración Antigua Rusia... La tierra... Vale. Ya está, ¿no? Esto ya no... ¿Es la X o la Valestad? Pues no se te lo pondré ahí para iniciar. Habrá que darle, ¿no? ¿Qué te pone? Sí, me sale en eso un verde, pero... A ver, ahora. Vale, pues no. Esto no es. Vale, ya empezamos. Vale, ya hemos venido de la hipervelocidana, ¿no? Y nos habíamos quedado ahí. En stand-by. Aquí casi no queda nada. Los caídos se llevan todo. Tuvimos suerte al encontrar esta nave. Un guardián no puede hacer gran cosa para proteger a la ciudad sin una. Pero, si queremos luchar fuera de la Tierra, necesitaremos un motor de distorsión. Y ese cosmódromo es el único lugar en el que aún podríamos encontrar uno. Ya sobrevivimos a los caídos una vez. Podemos volver a hacerlo. La nave de un guardián fue derribada aquí recientemente. Si los caídos no se han hecho con ella, quizá consigamos alguna pieza. Vale, ¿dónde tenemos que ir? Para allá. Héctorín, ¿dónde moras? Aquí, a la derecha suya. Ahí, ahí. Pues nada, hay que ir para allá. Lo que pasa es que aquí hay peña, tío. Un nivel 9 y un nivel 22. Madre mía. Que habrá algún bicho por ahí interesante. No veo ninguna cabecita más. Ahí, ahí. Muy buena, muy buena, Héctorín. No veo a nadie más así de simple vista por ahí, ¿eh? Vale, me acerco. Si ves munición, avísame. Porque yo tengo muy poca munición para el arma secundaria. La aviónica de la nave está destrozada. Pero puedo aislar sus últimas transmisiones. ¿Pero no sigues estruendo, tío? A los túneles. Ok. Baja los túneles del cosmódromo. Y usa el espectro para conectarte con el controlador de información. Vale, ¿por dónde era? Por allí. Por ahí, qué vuelta más tonta que abuela. 360 grados. Parece que hay más gente aparte de nosotros. Sí, sí, hay los chavales más. El de nivel 22 y el de nivel 9. Ah, claro. Ellos están jugando con los dos de historia, ¿no? Claro. ¿Esto qué es? Esto creo que era una dungeon, ¿no? Esto de aquí abajo. Sí, esto de aquí creo que era una dungeon. De nivel continuos. Madre mía, que flip flip para abajo. ¿Qué es esto? Ah, no, mira, si vamos bien. Ah, bien, bien, pues nos conectamos. Espectro. Vamos, Tyrion, dale duro. Lo que necesitamos es un motor de distorsión. Así podremos saltar a cualquier luna o planeta. Más o menos. Nuestra única esperanza está donde hallamos la red. Tenemos que volver atrás. Vale, pues nada. Volvemos atrás. Detalles. Vuelve al muelle 13 y consigue un motor de distorsión interplanetaria para tu nave. Ok, vamos para allá. Ahora nos saldrán todos los bichos. Es que van a comer y esas cosas. ¿Cómo se ponía la de linterna, tío? No me acuerdo. Se ponía sola. Ah, pero eso no lo sé. Eso no lo he probado. A ver, vamos. Voy a ver, pero la escopeta tiene llamas, tío. ¿Quién, yo? No, yo llevo un fusil. ¿Y la que llevas de la espalda? Es un fusil. Soy el sniper. Ah, es el tracón tirado. Yeah. ¿Dónde es? Tiene que entrar aquí dentro. ¿Será por aquí, no? Sí, puede ser. Vamos a ver. Estos estarán por ahí farmeando para sacar cositas, vamos a ver. ¿Para venderlas o algo? No, para conseguir objetos. Eso me recuerda que ahora cuando suba nivel 3 me tengo que poner un casco que me han dado. En el tutorial. Joder, para mí no. Yo solo he subido una habilidad. La habilidad es la de lanzar. Yo también. Mira, ahora me han dado guarda forestal 2.1. Vale, ya estamos aquí. Voy a buscar el motor de distorsión. Vaya, está en poder de los caídos. A ver si me lo puedo equipar. Sí, defensa 18. Ah, pero eso lo has cogido tú. Es que yo he visto algo que ponía vigía, no sé qué. A ver, espera. A ver, defensa. ¿Dónde se pone...? En el cofre ese de ahí atrás. Tú lo has abierto. Que había por aquí atrás. Sí, pero creo que lo has cogido tú. Ah, va por persona. Yo creía que cada uno podía cogerlo. Ah, 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 ah. Quizás no me da igual. ¿Y qué abroncetes? Ah, pues eso va a generar más de una discusión, entonces. Espero que estés lista para esto. Has entrado en una zona de oscuridad. Si mueres en esta zona de oscuridad, volverás al principio de la misma. Vale, si esto es lo que decían que es rollo Dungeons... Vale, 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 vale. A ver, espera. ¿Eso es de nivel 2 o ese? Hostia, 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 ¿qué es esto? ¿Esto es de la munición o lo verde? Verde es para la munición del arma especial. ¡Qué buena, Héctor! ¿Qué es eso? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Más sencillo! Bueno, esto ya... La maripa es la maripa. Sí, ese es el boss. ¡A la cara, a la cara! ¡Mierda, me he quedado sin munición, tío! ¡Lánzale alguna granada o algo, tío! ¡Está bueno, espérate, de verdad! ¡Oh, oh, oh! ¡Hilalba bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Me han tocado, me han tocado, me han tocado! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Que me notan! ¡Oh, oh, oh, oh! Necesito munición de la especial, tío. Por aquí hay... A ver... No vale nada. ¿Qué pasa esto? No me ve eso ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? ¡Qué bastardo! Me ha matado, ¿eh? Voy a tardar 26 segundos en reaparecer. ¡Aguanta, aguanta! Eso me pasa por ir de sobrao. 15 segundos, aguanta. ¡Muy bien, no me pago el soldado! ¿Tienes los dos aquí, tío? ¡6 segundos! ¡Aguanta, aguanta, que voy! ¿La puedo pillar con el otro lado? Vale, ya estoy de aquí. ¡Acuárdate de las granadas, tío! Las granadas, tío, para que tú no me hagas. Encima no tengo. No sé por qué me cambia. ¡Nos mereces! Ahí, 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 a ver cómo se han comido, tío. Joder, los magnacios estos. Los jugantes vienen, tío. Joder, los magnacios estos. Los jugantes vienen, tío. ¡Aquí, tío! ¡Aquí, tío! ¡Aquí, tío! con el ornador. Tengo esto, anagrama encriptado, guantarietes de anagrama de materia encriptado. ¡Hey! ¿Qué ha pasado? Ah, perdón. ¿Han sido yo? No lo sé. No, hemos terminado, ¿no? A ver si le da al staff, sin querer. Porque quería ver lo del inventario. No, yo le he dado también y a mí no me ha pasado nada. No sé. A ver, inventario... Estandartes de las casas... Estandartes de tela que naran la historia de las cosas de... Hilo monofilamento... ...criterca de la torre, muy interesado... ...a consumible. Pues... pues... ya está, ¿no? Pues seguimos, ¿no? Vale, me han dado un arma. ¿Cota de explorador? ¿Cota de explorador de...? ¿Eso dónde está? A ver, yo me meto al inventario y... Donde los slots, donde tienes la armadura, ¿vale? Pues acercas el puntero a donde está y se te desglosa y te sale el resto de objetos que tienes. Ah, es que creo que lo estoy diciendo, porque claro, yo me he metido al inventario y pensaba que estaba ahí. Sí, 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 está ahí, está ahí. Oh, me ven las orejas, tío. A ver, cinemática, silencio. Hubo un tiempo... ...en el que fuimos mucho más poderosos. Pero eso fue hace mucho. Hasta que despierte y encuentre su voz. Yo soy el que habla en nombre del viajero. Debes de tener muchas preguntas, guardiana. En su último estertor, el viajero creó espectros para buscar a aquellos capaces de usar la luz como arma. Guardianes para protegernos. Ahora que él ya no puede hacerlo. ¿Qué le sucedió? Podría hablarte de la gran batalla que ocurrió hace siglos. De cómo el viajero quedó inutilizado. Podría hablarte del poder, de la oscuridad, su ancestral enemigo. Antes se contaban historias para asustar a los niños. Pero últimamente, no. Ya. Ningún niño las necesita. La oscuridad se cierne de nuevo. Y esta vez no sobreviviremos. Sus tropas nos rodean. Los caídos son sólo el principio. ¿Qué puedo hacer yo? Haz que la oscuridad retroceda. Los guardianes luchan en la tierra y más allá. Únete a ellos. Tu espectro te guiará. Espero que haya elegido sabiamente. Lo hice. Lo hice. Estoy seguro. Somos un equipo. No. 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 tu tele tío no puedes bajar un par de puntos la tele me da cuenta que se ha estado repitiendo todo el rato la intro por eso se repite un poco mejor bueno ahora bueno ahora no lo sé luego cuando estemos en otro vídeo ya te digo si tampoco es mucho a ver el menú es al start vale vamos a ver las cositas esto no lo puedo poner a ver el start no es hasta 17 objeto poco común objeto peculiar es lo que lo que tengo es como como salen tres cuadraditos o sea por ejemplo tengo guanteletes tengo me sale como tengo tres pues son tres objetos que te puedes equipar tienes que mirar a ver cuál te interesa más si te lo pones el que no sé lo que se usa es el anagrama encriptado es lo que no sé qué es a eso sí eso lo tengo para invertirlo en una armadura esto me imagino que tendremos que ir algún a alguien en la ciudad y nos lo tendrá que apañar te ha gustado mi personaje no de sí sí está todo molado nombre a la pibita yo me he hecho también dos pibas me pondré nivel 18 me voy a hacer el fusil este el tengoku este madre mía y esto que están como para desbloquear esto que a medida que vaya más para delante puedes equiparte otra arma y claro cuando subas de nivel ahora es que eres nivel 2 en cuanto subamos a nivel 3 ya podremos equiparnos las armas por lo menos yo las que tengo son de nivel 3 igual que las piezas de armadura y esto que pone logísticas o qué sí o sea donde pone armas pesadas yo abajo tengo que poner logística pues no tengo ni idea aún no se puede entrar tendremos que ir a hablar con alguien deberíamos de ir al a la ciudad para hablar con las personas que tengamos que hablar porque me acuerdo de eso que teníamos que ir a cobrar las recompensas mira a ver si puedes ir a la cita de la sector jefe de grupo vale a ver tiramos para atrás elegir destino vale vale acá hay una que pone la torre la última ciudad de la tierra hogar de los guardianes donde poder reagruparte restablecerte y forjar nuevas alianzas ahí es donde hay que ir exactamente donde la zona social exacto nada pues ahí vamos ok mackay let's go un traguillo de agua tío tengo la garganta seca muy bien soy bastante malo eh ya me han matado a la primera tío la primera misión va y me matan que asco que paquetón que soy bueno pues yo no bueno yo se bebía de pura chiripa hombre también me imagino que tu tendrás mas armadura osea mas defensa y mas vida claro porque tu eres un tanque el titan es mas defensivo ese también me gusta mas rollo ese mas siempre que me echo personajes de a lo mejor por ejemplo en el diablo y cosas de esas a aquí donde me quedé ya la última vez cuando acabaste el tutorial exacto es aquí saludos de la vanguardia Kai D6 mentor de nuevos cazadores que llegan a la torre puede ayudarte con el armamento vale imagino tu tendrás que buscar al tuyo y yo tendré que buscar al mío no? el tuyo también es el Kai D6 si pone el comandante Zavala mentor de los nuevos titanes el tuyo es el Zavala a la torre te la has echo morenita tío te va el chocolate a mi no a mi es que me van mucho las del norte mi pelirrojilla con ojos verdes vamos a ver yo tengo dos asteriscos si yo también el comandante Zavala mentor de los nuevos titanes que llegan a la torre pueden ayudarte con el armamento yo supongo que a ver maestro un ranjo por favor no voy a calconer a ver que me dice está pitando algo si es la alarma decodificar engrama cada engrama de codificador aloja luz sobre una parte de historia perdida anda coño vale ah esto es el engrama ese que tenemos si hablando con este hombre se desbloquea voy a hablar voy a hablar intercambio de artefactos o eso parece no lo se ir al inventario consiga recompensas a cambio de hallazgos interesante ah la de esa esta nivel 4 pero esta super guapo si esa fuerza nano que guapo si si me lo guardo esto que es nivel 13 nivel 18 cada anagrama cada anagrama arroja luz sobre la parte de la historia perdida elige el anagrama para descodificarlo eso que es a ver también puedes desmontar las armaduras y me ha dado algo que no se que es esos cubos no se que son que hago le voy a descodificar no? claro claro si no no puedes descodificarlo aquí tengo una armadura no poniéndote un ejemplo del diablo este es el de carcaín del diablo este te identifica los objetos a ver lo que me ha dado a ver lo que me ha dado administrador hola eso que esta en el inventario o en perro? si en el inventario administrador a ver inventario no tienes ningún mensaje ya esta ya esta no me sale nada estandartes de la casa si hombre habitación 709 habitación 709 eso en el inventario lo que te ha salido seran guantes no? pues eso te vas a donde están los guantes y te saldrá como desbloqueado ah vale lo que pasa es que no podrás ponértelo porque será de nivel 4 nivel 4 si claro pero es eso el tenerlo tienes vale pues ahora a ver donde vamos yo voy al siguiente asterisco que me imagino que será el el kite de 6 este mira este es Lord Shaxx director del crisol este este esta un poco guapo la armadura de la encuesta sobre titanes espérate que me he perdido estoy en la planta de abajo espera salgo en tu ayuda si vale ya ya te lo veo yeee esto es como en el lineaje como en el lineaje te digo vamos va veis se morena mira como la muevo ole ole mira como ha ido yeaa 1 2 3 4 vamos a chocolate y tú qué nata con leche perdona yo soy nata con fresas que soy blanquita y pelirroja estoy pensando que a los del armamento tenemos que ir todos por igual no pasa que cada un irán de su clase yo soy hunter y tú eres que el titán tiene fuerza suficiente ahora y esto tienes para mí la guardia de hechiceros entonces este será el mío vale sí claro el que va como un rogué qué pasa tú me miras y yo te miro no se puede confiar en nadie hablar y estás lista para salir ahí fuera vale ahora un segundo que me toquen a la puerta vale tío a ver tenemos está el hijo del cazador equipamiento provisiones para guardianes recién llegados una armadura cableada de cazador y un cargamento de lumen para mejorarla o comprar otro equipo o sea los cuadritos esos es el lumen que eso es la pasta así decirlo 254 esto es armadura de cazador esto es para comprar de ti la armadura no oye de nivel 20 emblemas para qué sirven los emblemas ya estoy aquí que pasa lo subo a ver provisiones para guardianes recién llegados un petro titán y un cargamento de lumen para mejorarla o compra o a comprar otro equipamiento vale aceptado yo ahora mismo y se renueva la mercancía cada dos horas ostras qué guapo está bien eso está bien eso 23, 18, si, si, me lo pongo ya mismo esto me lo cargo me den dinerito 14 de lumen madre mía nivel 4, nivel 8, o sea no me puedo poner bueno supongo que me habrán dado algo pero madre mía si te habrán dado un peto una armadura me imagino armadura de pecho me han dado a mí a ti no sé qué te habrán dado a ver, a ver, a ver inventario tengo semillas de ether si me han dado un peto de esos dura 10 minutos hombre qué guapo y ya está no me han dado nada más esto a la hora de hacer una dungeon esto tiene que ir muy guapo lo de las semillas de ether ya ves el amante de la torre puedo equiparte o sea que cada vez que quieras equipado tengo que venir aquí y comprar o equipar no? supongo si equipar puedes equipar cuando quieras para comprar tienes que venir aquí aquí vuelve con nuevas historias guapo exactamente y aquí el dinero que es? los lumen esos no? el lumen exactamente vale próxima misión otro asterisco por ahí con el bicharraco por ahí que pancha el armero banshee 44 armero vale chavalote en qué puedo ayudarte espero que puedas ayudarme arma elegir oh qué bueno el duque impacto un pedazo de hierro no? esto que es? dos cañones de la mano intenso no tenía nada muy bien equilibrado joder pistolo hace más guapo tío posible explorador impacto cadencia alcance este es muy estable psi umbra cadencia impacto poquísimos una mierda a ver no se ha que cogerme yo tengo aquí dos armas a elegir vale bueno hay cuatro pero dos a mi interés cuatro no sé que cogerme yo tengo aquí dos armas a elegir vale bueno hay cuatro pero dos a mi interés cambiar las estadísticas del arma a ver que me aconsejas por ejemplo la primera tengo, una herramienta bélica totalmente automática, ajustada para disparar con excepción, a buena distancia muy útil al enfrentarse a horas ha caído cargador 22 si pusiera números te lo diría pero como va por barras bueno, pero es tienes que fijarte lo que tal si a ti te interesa un arma que tenga por ejemplo mucho impacto, que haga mucho daño pues si tienes la barra a tope es que te vale, si te interesa más un arma que tenga mucha cadencia para tener mucha movición, pues te interesa con la barra a tope eso ya es a tu interés ah, vale la historia es esa que tengo estos dos pero claro, es que no sé yo mira, pues voy a coger esto o sea, se pueden coger dos, ¿no? no lo sé a ver, tú puedes llevar equipadas dos encima lo que no sé es cuánto dinero tenemos no me he fijado 268 tengo yo yo la duda que tengo es que el pistolote aquí hay un pistolote que me encanta ¿vale? esto tiene pinta de de un tiro a la cabeza muerte instantánea pero claro, no sé si irá en el slot 1 o en el slot 2 es lo que no sé porque si me la compro luego me la equipo y no puedo llevar el fusil de francotirador no ahí no va a joderme va a joderme bastante pero claro, también es que mete unos pepinazos es que es impresionante los pepinazos que pega esto me la voy a pillar por pillármela pero esto tiene que meter unos pepinazos y esto que pone recarga sintética paquete de espectro productor de un solo uso rollo en al instante munición principal estos son las misceláneas estos son como paquetes de recarga de logística este tipo de cosas que tengo uno para seleccionar no sé hombre, yo tengo aquí dos pero paso de pillármelo 189 lumens me quedan a mí claro yo es que paso de gastarme pastas en esto además que no es barato no es barato te pide por ejemplo el más basiquete te pide 100 no, no me quedo así y ya está voy a ver al final dónde va esto oh, va donde hey, qué guapo tío ah, pues sí, sí, sí va donde el arma principal bien bien, bien, bien pues probamos el pistolote y el fusil de francotirador oh, oh, oh qué malote que soy asegúrate de engrasar la guardiana sí, jefe ahora qué más a ver, tenemos otro asterisco por ahí 42 metros vamos por allá ahora voy con un pistolote que te cagas, colega soy Klinisbuth con tetas esto está lleno de armas hangar de la torre estamos en un futuro muy, muy alejado en el tiempo tenemos droides sintéticos razas alienígenas y sin embargo aún siguen pasando una puta escoba de paja ¿te has dado cuenta? la madre que lo parió la madre que lo parió una puta escoba de paja ¿ver mapa? ¿dónde? ¿tú ver mapa? ¡ah! ostras, qué guapo mira, es una referencia de todo el mapeado muy bien, muy bien está el crisol aquí en medio yo estoy a la derecha administrador criptal depósito eso no sé qué es el depósito eventos vestuario nueva monarquía lo de la torre norte eso tiene pinta de ser lo del pvp ¡eso tiene que estar guapo! sí, eso podemos hacerlo un día es el multijugador a saco tiene pinta de ser eso lo de la izquierda eventos arriba del todo ¿eso qué será? pues igual eventos no hay que estudiar mucho eventos serán cosas aleatorias que irán saliendo las dungeons y ese tipo de cosas sí, misiones para conseguir cosas secta de guerra futura otra maestra bueno, ya nos irán explicando no voy a adelantar cosas cuando me intento adelantar a las cosas siempre termino cagándolas como en el de Witcher ¿qué pasa? ¡yee! llevamos el mismo pelo menuda mañana ya te digo, tía hipernavia de Glacier si, esta es la que llevamos preparaciones completadas toma esto para tu remoto viaje a ver, si es justo esta es la que llevamos hipernavia en el astillero de la torre está hipernavia que es mucho mejor esta hora que cuando llegó va a aceptar ah, esto es para comprar naves vale, vale, vale esto es para comprar naves muchas gracias guardiana vale, que chata examina o sea, te tengo que aceptar o no si, pillalo pillalo lo que te está dando es la nave que ya tienes ah, vale conozco las Kestrel de memoria es imposible que llegue tan cerca del sol ya está, ¿no? aparte algún pues no veo ningún asterisco más si te soy sincero inteligente vanguardia este debe de ser también un armero ¿no? buuuu de nivel 20 esto, madre mía madre mía que burra burra va la armería siempre está abierta para ti esto, esto es mucho para mí cuando termines de la torre pulsa eso y manténlo para ir a la órbita si, es lo que nos va a tocar ir a la órbita parece que ya ya lo hemos hecho todo por lo menos lo que nos indicaba ahora ya lo hemos hecho si, si queréis que exploraremos un poco para ver como es la ciudad no hay más asteriscos no, tío vamos a pegar tiros vamos a pegar tiros esto es administración esto era pedidos especiales no hay nada no he pedido nada pues no hay nada es de lógica pues nada tío pues cuando quieras le metemos pues sí vámonos para para la órbita algo importante vale pues entonces a ver 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 salido un jugador adiós me he ido no pero no he dado a abandonar no tú no otro cuando salido un jugador abandonar tus padrones ah no sí me he ido me he ido sí claro sí por lo visto me he salido sí al hacer eso me he salido pues nada me vuelvo a unir y ya está no pasa res ya sé que yo no puedo hacer nada tienes que hacerlo tú vale ya me he unido otra vez ya estoy aquí un segundo vale vamos a ver destino vale antiguas rusia no la siguiente me imagino por nivel somos de nivel 2 expansión requerida sí no 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 hay que ir a la tierra hay que ir a la tierra mira la que hemos hecho era la de restauración y se nos marcan dos nuevas posibilidades la estrategia o la oscuridad interior esta es de nivel 3 esta es de nivel 4 por lo cual vamos a la de la oscuridad interior que es de nivel 3 y es dificultad normal espera espera a ver vete a la tierra vale no es que donde pone o sea donde pone profundidad a ver la profundidad oscura eso es otra cosa eso es otra otra misión de esa ¿no? ¿lo ves o no? ah no no eso son las expansiones tío eso hay que comprarlo ah esto es ah entonces claro esto son las expansiones esto si algún día nos ponemos muy en serio con él y queremos ir a más hay que pillarlas para seguir evolucionando pero es eso hay que ir a la tierra o sea siempre hay que ir a la tierra ¿no? siempre sí exactamente nosotros como no tenemos las expansiones solamente podemos ir a la tierra a la tierra ah vale vale pues a la tierra vamos es lo que te digo el día que veamos pues que ya nos hemos hecho todo y vamos a seguir jugando pues ya nos pillamos las expansiones pero hasta entonces vale esto ya lo hemos hecho pues habrá que ir nivel 3 si la de oscuridad interior lo están mirando nivel 3 dificultad normal que la otra ya es de dificultad difícil a ver si nivel 4 bueno pues vamos para allá ahí está la oscuridad interior antigua Rusia la tierra España vamos para allá me queda una horita y 12 minutos de partida muy bien si es que he quedado me tengo que ir nos informan de que los caídos del cosmódromo protegen celosamente el viejo observatorio podría tratarse de uno de sus líderes o algo de valor el orador ha pedido a los guardianes que investiguen vale vale tío me duelen las orejas por estos cascos como los odio yo no sé como pedir la gente con estos orejeros yo creo que los pequeños claro yo es que siempre uso los pequeños yo tengo unos buenos pero claro para mí esos pequeños se oyen de que te cagas nueva misión y rodeado de caídos bueno cuando quieras vale pues a ver le damos ubicación destino dirígete a la observatoria accede a las viejas cúpulas de la antena y descubre que protegen los caídos vale allí tenemos muchos caídos tengo mira mira que pistola te llevo mira mira que pistola te llevo esto me te queda a gusto macho vamos a ver voy a disparar desde aquí ahí había uno no sé lo he hecho una mierda esto es quemarropa voy a sacar mi fusilete muerto bueno que no me gusta el punto de mirada eso va cambiando las armas según la arma cambia ahí he fallado no veo a nadie creo que está despejado yo te cubro tú tranquilo bueno entonces tienes por aquí ¿no? si pues programamos un poco no por explorar un poco ten cuidado porque tienes aguijones a la derecha ahí ahí cuidado con ese muy bien dale dale recargando ¿esta es la otra punta o qué? claro tío soy franco tirado ahora ¿no? yo no me acerco yo los mato de lejos a ver si hay algo por aquí conseguir si ves munición de la secundaria avísame tío por el problema que tiene esta arma es que es muy potente pero la cadencia de tiro es muy reducida no puedo llevar mucha munición en el cima aquí tengo munición normal vale he pillado una cosa que se llama tirometal o algo así no sé lo que sea aquí hay algo tío ¿esto qué es? a ver vente aquí hay una especie de acceso inferior ¿es por aquí abajo? claro a mí me marca que es por arriba a ver a mí el plano me indica que es por arriba ah pues será por aquí ya pero no sé nos metemos aquí a mirar por eso digo vamos a ver claro a ver qué hay por aquí igual luego tenemos que venir pero bueno lo cual sé eso es cierto oigo ruidos ¿qué es esto? mira hojas de vino metal venga hasta luego ¿qué dices? ¿qué nivel son? no ¿a cuál es todo con 18? no oh pues vámonos vámonos 18 vámonos fuera ¿de dónde pone eso? no me he fijado bien a ver ¡páñe! pone interrogante junto con la pistola me sale con interrogante ¡buah! 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 una mierda nos hemos metido en un sitio chungo reaparece porque a mí me han matado también vale ahí como que no descartado ya ha reaparecido es el cuadrado manteniendo el cuadrado sí, sí estoy fuera sin embargo había una caja ahí abajo estoy por bajar y a por la caja tío cabrón porque había una caja ¿qué coño? joder qué susto me da la nave tío bien me da munición tío que quiere bajar hasta luego sí quiero coger la caja pero lo del nivel ¿dónde lo pones? ¿es cuando apunta? no sé cómo está la nave corre, corre, corre el nivel sí te sale al lado del muñeco al lado del nombre del muñeco te pone el nivel yo le estaba apuntando pero me salía el nombre pero interroguante pues eso es porque a saber qué nivel sería tío menudo bicho a ver qué es lo que he cogido a ver qué es lo que he cogido es que había un cofre tío y creo que me han dado un peto un peto de nivel 3 pero es 23 de defensa es lo mismo tío es un turuñaco y poco más y ya está y una hierba me han dado unas hierbas que es lo del girometal vale ¿y ese sonido? joder no veo nada tío se están pegando de tiros por ahí y una ¿no? sabes este lugar tenía que ser increíble antes del colapso ya te digo ya te digo uy ¿quedas por allí? espera ah no estaba explorando ah pero avísame hombre me diría yo por mi bola quería que ibas detrás mía avísame y te cubro si te veo por ahí abajo te veo nivel 32 por ahí ¿me ves o no? si, 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 si yo estoy aquí donde lo de la misión ah vale pues a ver no ha salido de mi campo visual tío ¿dónde estás? espera que se me caen los cascos ah vale ya te veo ya te he visto estabas fuera de mi campo visual no te veía cuidado que han hecho respawn ahí los bichos no sé nada 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 bueno os vamos vaya si quieres vale yo ya puedo explorar no, si, si has hecho muy bien pasa que eso avisa y me dice yeh vamos a explorar vamos por aquí porque yo me he ido y me he ido porque me he dado por girarme si no yo ya estoy en la otra puta creería que era un manchurrón de sangre y oprimir vale polillero antigua Rusia la tierra vale ¿dónde está ese tal Golgoth? polina arriba el edificio del radar eso es el observatorio ok aquí hay por aquí vamos a ver que hay por aquí da aquí no hay nada a ver uy que es aquello interrogantes cuidado que son interrogantes ¿eh? ah, te has metido dentro te has metido dentro si ha teletransportado tío oh, guita ¿sabes? no, dentro no estoy así, fuera ¿qué es esto? no, no hay nada ya ves polina que raro esté esto ha quitado el lugar cuidado por aquí porque he visto un bicho con muchos interrogantes para los malignos sí nivel 5 ha subido de nivel oh yeah mejor ha desbloqueado oh yeah muy buena Héctor no lo veo desde aquí ¿eh? está en la parte trasera del ala pero desde aquí no lo visualizo ten cuidado Héctor te cubro tu derecha tú ve por la izquierda recargo ok vale, listo aquí no hay nada pues está seguro porque yo no le he dado estoy seguro que ahí hay uno y es de nivel 5 así que ten cuidado pasa que lo he dicho desde aquí no lo veo voy a desplazarme vale lo tengo quédate quieto Héctor ya está despejado limpio recargando creo que hay algo detrás de una caja pero no lo veo bien no sé si es un mal píxel o es un bicho la primera caja empezando por la izquierda debajo de la ala acércate ¿dónde? ¿dónde? derecha derecha ¿es invisible? ¿es invisible? no, hay varios son de interrogante tío ahí no pintamos nada que se busquen la vida y nosotros no podemos hacer nada somos de nivel 3 bueno, por lo menos tú yo no sé qué nivel soy yo soy de nivel 2 ¡guau! ¡me lo he cargado! cuidado que hay otro sí, había varios sí vale, no viene nadie cambiando de arma necesito munición tío solo tengo 3 balas del sniper a ver si por aquí hay algo para pillar dime que sí, por favor ¡oh! sí, mamá munición gracias they love you a ver necesito munición rapiñeando como una rata ¿no me dan más? joder tío hijos de puta que hijos de puta he oído un sonido raro no sé vale, por ahí tenemos enemigos a nuestra derecha ¿vamos a por ellos? vamos a ver, cuidado vea, nivel 3 estos son fáciles ¡ah! no, le he matado ¡ah! yo me acerco ¿hola? ¿qué armadura tiene más buena? ¿me cargo los de nivel 5? ¿de un tiro en la cabeza y no me cargo un nivel 3? ¿cómo te lo comes? no sé a ver a ver a ver, me voy moviendo a ver, en posición vale muerto no, no está muerto yo lleno hijo de puta muerto vale, muertos queda el tocho ¡ahí! muy buena ¡sí señor! ¡dinero, dinero! hay uno, hay uno, hay uno no lo tengo a la vista ¿eh? no lo veo está escondido ¿ya? sí vale no me queda munición, tío necesito munición pero... vamos ¿qué es esto? ¿el duque MK10? creo que me acaban de dar el arma que me he comprado, tío ¿qué? ¡no! darme armas que no tenga ya bastardos ¿no hay munición para la secundaria, tío? ¿serán ratas? ¿quién? ¿dónde? nada no, estaba probando ¡ah! ha sido tú vale, vale, vale me he quedado todo loco yo ¿quién? ¿dónde? ¿cómo? ¿cuándo? no, que estaba probando sería aquí como rollo cuchillo sí, sí, sí el R2 pasa que tú creo que metes puñetazos sí, sí a ver, mejorar esto que es doble salto tal vale ahora tengo el doble salto molas molas, molas a ver, espera yo también tengo para mejorar con el labor anda, he desbloqueado la misma pistola pero con más índice de daño como arma secundaria ¿no? ¿o no? no, es la misma no, no, es para la principal me he equivocado retiro lo dicho equipar salta igual a ver, estos 26 de ataque y 31 de ataque dice daño es muy superior a mí tanto, ¿sabes? a mí tanto, ¿no? porque está como escupa ¡eh, tío! ahí arriba hay una caja ¿dónde? pues, elevación ¡yuhuu! no me sabe cuál es marxalá y jimoré voy a ver qué es el marxalá ¿no te puedo dar las armas que dan? 31, 31 impacto espera si, había uno que podía recoger botín pero no a ver es parecido ¡ah! joder yo no te puedo dar la... a ver está ahí he apretado bueno, apreté una cosa de elevación le falto y como que me elevo yo no te puedo dar los objetos que voy encontrando tío, eso deberían de dejar hacerlo inventario personajes silenciar, examinar detalles a ver, examinar ese es marxalá yo no te puedo dar examinador me han dado un trofeo no te puedo dar, tío detalles bloquear no sé, tío deberían de dejar ya, pasarlo, sí claro, tío porque este fusil este marxal que he pillado es mejor que el que tú llevas no mucho pero es mejor que el que tú llevas hace, creo que son cinco puntos más de daño pues no debería ser así, eh no debería de ser así pues nada, va la siguiente caja para ti nos vamos turnando las cajas ok pues no debería de ser así, tío había de permitirnos el lujo de ir intercambiando sí, compartir claro, tío llevaré no llego ahhh menos mal que no me he hostiado por aquí he oído algo, tío he oído algo, tío joder, que práctico es el doble salto los lobos están cansados de la lucha aquí no hay nada no, aquí no hay nada tenemos enemigos allí en la entrada vamos por ellos vamos son de nivel 3 hay un capitán hay un capitán aunque sea de nivel 3 es un capitán hijo de puta hijo de puta está allí está allí que teletransporta el maricón sí, tío no tengo munición, tío, de la secundaria nada, qué asco a ver, a pena ¿qué es esto? cuidado hay algo por ahí, eh cuidado ya estamos es una de las estaciones del observatorio para contactar con las colonias lunares colonias lunares reparación limitada bueno, estamos entrando en un atullón complejo lunar zona oscura cuidado aquí, eh yo soy munición, tío me cago en la puta como me pica la nariz no hay salida los caídos la han sellado puedo abrirla pues dala que tenés trabajo abre la puerta vale, pero ¿qué puerta? esta de aquí ya está pues el espectro tal cual vale nada usamos el espectro open the door vamos Tyrion trabaja yo no veo un pimiento, eh ¿tú ves algo? no los caídos no querían que nadie entrase ni saliese pues si no quieren que entren ni que salgan tío ¿qué haces abriendo la puerta? eso es porque hay bichos malos dentro es por la razón y descubre que han guardado los caídos en su interior ya va ya va no vi una ah hombre menos mal se hizo la luz hay mucho movimiento delante esto me da muy mala espina pues anda que en mí esto es muy abierto ten cuidado porque esto es muy abierto y nos pueden atacar por ambos flancos como diría Han Solo esto me huele muy mal en el camino jajajaja jajajajaja el ojo de ese me quedan muy bien la conmigo ay mi madre hay que reposición hace Si tienes granada, no te hagas granada. Es de secundaria, coño, espérate, recargo. Oh si, mamá, como te quiero. Esto está despejado, vamos a ver por allí que hay. Aquí hay una maga, si me salgo flotando en el aire tienes que destruirlo. ¿Una maga? Mata a la maga de la colmena. Derrota a Gotra, la maga de la colmena, para encontrarla. Cuidado, tienes arriba a la derecha. Recargando. Ahí por la izquierda. Vale, ahí detrás del cubo aquí, cuidado. Recargando. Me parece que no hay nadie, no lo sé. No te sé decir. La maga está aquí. Hostia. Cuidado, cuidado. Hay que dejar una estrategia igual contra este bicho. Ten cuidado. ¿Qué es eso? Espera, espera, que se mantenga quieta. A ver si la tengo a tiro. Si no, estoy detrás del pilar. Vale, le he quitado la armadura. ¿Dónde estás? Mierda. ¿Dónde está? Me voy a disparar al aire. Vamos. Impacto. Combo. Combo. Tenía que disparar a la derecha. Me voy a ir sin munición, tío. Deja de puta esta. Ten cuidado, eh. Ten cuidado. Si tienes granada, tírasela. No, ya no. A ver. No. Toma. Ja puta. Espera, vamos a rapiñear. No le deis aún en estar. Vale, vale. Esa maga es de la luna. Pensaba que estaban contenidas allí. Quizás la oscuridad está mucho más cerca de lo que pensamos. Aquí tienes más, por si quieres. ¿Es munición? Creo que sí. ¿Dónde? No. Esto no es munición. Lo verde esto. No lo veo. Ah, pues sería para tío. Yo no lo veía, tío. ¿Será que nos... ¿Cómo se dice? En el tema de la munición sí que nos da cada uno la nuestra. Me imagino. No lo sé. Porque yo no lo veía. Pues se han bugueado. Otro casco, tío. ¿A mí para qué me dais otro casco? ¿Casco? Ah, tío. ¿Peto de arma? No parece, ¿no? A ti te han dado un peto y un arma. A mí me han dado un arma y un casco. ¿Me toco para que quiera ellos? ¿Me toco para que quiera ellos? ¿Me toco para que quiera ellos? Garras de no sé qué y no sé qué historia más. A ver, vamos a ver. A ver, mmm... No sé. A ver, el peto... 23... 28... 28... Es mejor la que tengo, tío. Ah, no, a ver. Vamos a colocar el peto. Nivel 3, coño. Nivel 3, 23. Ah, no la ponemos. A ver, esto del mortal. Y esto del mortal. Y esto del mortal. No, no la ponemos. No, no la ponemos. Venga, 23, 23. Diferencias ahí, el color. Se me va, ¿no? Es igual. Oh, yeah. Ah, el cambio del color del peto. Y ya está. Sí, claro. Venga, vamos. Me lo pongo verde, por la tontería. A ver, armas... La verdad es que estoy muy contento con el arma esta, eh. No me manda otra. Yo estoy súper feliz con esta arma. Eso sí, voy a desmontar esto. Para no ocupar tanto espacio. 31, 31, 31... Son todas de 31. Lo que cambia son las estadísticas. Psss, 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 psss. Psss, psss. Psss, psss, psss. Psss, psss, psss. Eso es. Eso es. Oh, ya puedo equiparme esta 31 de ataque. Oh, baby, si. Uff, uff. El Tengoku. Uff, uff. Como me molas, Tengoku. Uff, uff. Y encima puedo llevar una bala más. Uff, uff. Jajaja. Bueno, una bala más, eh. Es la polla la bala. Jajaja. Muy bien, muy bien. Pues un segundillo y voy al baño a hacer pipiolo y ahora vengo, ¿vale? Un segundo. Ok, yo igual. Pues bien, nos aprovechamos un segundillo. Guau. Vamos. Vamos. 0,5, 5, 6, 6, 7, 8. Como voy a comer del otrop YouTube. H encargar la bola. Cu confusion. Vamos. No, no, no. Would m. Vamos. Vi remove el otrop crust. Gracias por ver el video 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 Sí, a ver, también podemos ir, sí, pero es nivel 6 Eso para el próximo capítulo Ahora estamos aquí ¿Esto qué es? Dificultad 8 Ay, va, muy difícil, madre mía ¿Tú puedes hacer todas las misiones? ¿O depende de las misiones que te cambian la historia? No, no, la historia es lineal Es lineal, ah, vale Eso es lineal Lo único es a razón a tu dificultad Bueno, pues hay dos de nivel 4 Pues hay dos de nivel 4 aquí en la Tierra A mí solo me sale la estrategia A ver Bueno, hay uno que pone Patrulla del Cosmodromo Antigua Rusia de la Tierra Patrulla nivel 4 Registra el puerto de lanzamiento de la Antigua Rusia Y ayuda a la ciudad En sus exploraciones Escuadra de uno a tres jugadores Cooperativo Oh, oh, y esa, va Pues yo esa no la tengo Va, pues tírate Bueno, Patrulla Cosmos No, espera Patrulla Cosmos Esta es la que acabamos de hacer O sea, Cosmodromo Esa es la que acabamos de hacer, ¿no? Sí, esta es la que acabamos de hacer Es la que tiene como los circulitos Como parpadeando Vale, arriba a la izquierda La que pone el Estratega Esa es la que tenemos que hacer ahora Ah, pues vale O es la oscuridad anterior Espérate Oscuridad anterior Esta es la que hemos hecho, ¿no? De nivel 3 La Patrulla con... Hostia, ahora me has dejado todo loco, tío Ahora no lo sé Nivel 4 Registra el puerto de lanzamiento de la Antigua A ver, supuestamente, a ver Las misiones O sea, cuando parpadean Esas son las siguientes O las que están ahí Sí, pasa que Es verdad que nosotros hemos hecho La oscuridad interior Sí, a ver Lo que tengo Acá hay una Eh... Bueno, luego aquí Una que es guarda Guardida de los demonios Pero que esa es muy difícil Esa es nivel 8 No, no Pues mira, sí Vamos a hacer la que has dicho tú La Patrulla del Cosmodromo La de nivel 4 Que tienes razón, tío Pero estoy yo equivocado Esto debe ser una especie de misión secundaria Dentro de la trama Así que dale a esta y le damos Patrulla del Cosmodromo Eh... nivel 4 A ver, es que creo que ya está puesta ¿O no? Antigua Tierra El Estratega No, el Estratega Antigua Rusia Historia Espera Que creo que se me ha ido Patrulla... Patrulla... A ver Sí Patrulla... Eso, Comodromo A ver, pues vamos a ver A ver Si se puede hacer La hacemos Y ya está Así nos dejamos de robos Vale Y a la marcha Ay, agüita rica Tierra 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 No, 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 no. No, 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 no. Hemos desbloqueado este mapa, por lo visto, al hacer el modo historia y ahora nos está dando o facilitando las misiones secundarias. Y tenemos que ir a las balizas, tenemos tres balizas por proximidad, tenemos aquí ya 85 metros. Así que vamos a ir a esta, la más próxima. Hoy va, se me ha ido luego. Vale, tenemos ahí... ¿Qué es esto? ¡No! Esto no es de precisión. Esto es un fusil normal. Esto no me mola, tío. No, 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 no. Yo quiero mi fusil. Vale. Mira, se ha hecho invisible. Tenemos escoria de nivel 2, aguijones de nivel 2. No, mira, estás tú por ahí ya. Me queda sin munición. Mierda. Sin munición. Ya lo sé que estoy sin munición. Ahí, ¿dónde estáis? Esto es una baliza, ¿no? Sí. Vale, una baliza activa. Las armas de nuestros enemigos siguen intrigándome. Ayúdame a entenderlas. Reconoce su pecado. Mata caídos y recoge su tela del temple y los filamentos de datos que contiene. Vale, pues tenemos que matar caídos. Vale, vamos. Sí. Esto es matar por matar. Lo que pasa es que tenemos aquí un montón de peña. Sí. Y no nos van a dejar... Matados. Ahí hay una planta. Algo me está disparando y no sé qué. Tela de temple, ya he pillado. Vale, tenemos 50% de tela. Necesitamos otro 50%. 63%. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, señor. ¿Dónde? Mira, ahí abajo. No, 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 no. La recompensa merecerá la pena. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola, se está disparando la torreta aquella. O sea, la torre, la nave. ¿Qué hay que hacer? ¿Ha dicho que ya podíamos irnos? No, no, no. Misiones disponibles. A ver, más detalles. Hay que ir a las otras balizas. Vale, tenemos una 94 por aquí. Voy a, un segundillo que voy a cambiar el arma porque no tengo munición, tío. Esto que es como una otra, recibir misión. Ah, y tampoco usa, la munición es la que usa con el... Acá hay una cosa que pone, recibir misión. ¿Recibir misión? Sí, es esto, exacto. Los satélites nos han proporcionado unas lecturas muy curiosas de esta zona. Los Kriptarkas pagarán por un análisis de especies. Bueno, entonces, sensores. Sensores. Me han dado unas botas, tío. A ver, que me han dado unas botas. Nivel 15, huevos. Siempre hará más esto que nada. Vale. Aguijones de nivel 2. Toma por fuego los aguijones. Ah, se me ha movido, tío. No te mueves. Mierda. Bien, a la cabeza. ¿Tiene que haber uno más por ahí? Sí, hay uno por aquí. Hay dos. Me queda una bala. Y hay uno detrás del camión. Ahí lo tienes. Toma. Oye, tapo. Muy buena. Sí, señor. Sí, señor. Vamos para allá. A ver si me dan munición. Y como siempre voy pelado. O sea, es que aquí hay como... ¿Qué es esto, tío? ¿Puedes montarte en una moto o algo así? Bueno, creo. Sí, hay que desbloquearlas. Lo que no sé a qué nivel se desbloquea. Bueno, yo cuando juegue solo me monté. Bueno, en el tutorial te sale... Te salía y me monté ahí. Ah, sí, en el tutorial te sale. Sí, te salía apretándonos. ¿En serio? Sí. Ala, ¿qué dices? Pues yo no lo sabía, tío. Yo no la he usado. Me caches la mar. Pues yo quiero una moto, tío. A ver, ¿hojas de qué? A ver, ¿dónde tenemos que ir? No sé dónde le he pillado. Ah, estaba detrás mío. Es aquí dentro, teóricamente. No sé por dónde se entra. Ah, será por aquí arriba. Esto se ha dado despejado, ¿eh? Me subo al primero. ¡Hostia! ¡Qué hijo de puta! ¿De dónde ha salido eso, tío? Sí, hombre, sí, sí. Lo podemos matar, lo podemos matar, hombre. Capitán derrocador de la reina. Joder, es que justo se ha ido a colocar. Espera a que se marche. Es que ha ido, justamente, a aparecer en el punto de respawn. No, no. Hostia, es que es un derrocante, tío. Ah, ya te lo he dicho. Esto no es tan fácil. No, no. Guardián abatida. No es la granada, tío. Guardián abatida. es imposible me voy a esconder aquí como a las putas no, pero acuérdate, lanzaré las granadas y esas cosas que va, no hacemos nada vámonos la historia es que es aquí, ¿sabes? es aquí bueno, nos llegamos aquí a lo mejor corriendo o algo, me puedo colar, pero que va, me han petado de lo lindo que va tío, no se puede o se puede hacer algo más pues no, sí, espérate, aquí tengo dos pajaritos no me vacilen no me vacilen ahí ya no nos da tiempo a hacer una misión vale, nos dejamos aquí si quieres sí, vamos a explorar a ver si podemos pillar algo más ya está, si hay dos sensores no podemos hacerlo ah, invocar vehículo al cuadrado que guapo que guapo, tío eso para acelerar, eh espérate adiós que guapo yo recargo a ver yo no puedo con el cuadrado, no? no sé pero tienes que poner el arma en la mano no, tienes que sacar el guardián no, no, vale creo que si me hago por allá igual ya está tenemos que sacar a Tyrion que putada, tío que putada, tío iujuuu Pero creo que no puedes disparar, ¿no? No, si. La puta es que no puedes disparar. Ya, si, es solo transporte. A ver, ¿por aquí se puede bajar algo? Sí, por aquí se puede bajar. A ver qué hay aquí. Me está disparando la nave, cabrón. Qué cabrón es, tío. Mira aquí donde hay interrogante. Sí, ¡buah! Acordito con interrogante. Tira, tira, vámonos a casa. Sí, es aquí donde nos han chuscado antes. Eh, tío, pues esto está desproporcionado, ¿eh? Esto está hecho para que sigas avanzando la historia. Sí. ¡Guardiana batida! ¿Te ha matado? Sí. Te la voy. Ya ves, tío. ¡Hasta el infinito y más allá! Nada, toma por culo. Tomadena. Ya hemos explorado, ¿no? Sí, parece que no hay mucho más, ¿no? Bueno, por aquí se puede ir, a lo mejor. Por aquí, a ver. Aquí es donde empiezas, ¿no? Esto no es donde haces el tutorial. Sí, tío. Esto es un mapa enorme, por donde puedes ir a cualquier lugar. Lo tienes abierto y ya está. Esto es un mapa enorme, tío. Aquí no hay nada. Tampoco. Joder, por no haber no hay ni malos, tío. Ah, hombre, por fin veo algo. De nivel 5, va bien. No veo la retícula, tío. Nivel 7, nivel 5. Hoy invisibles también. Se han alterado ya. No sé con qué estamos aquí. Ah, claro, si estás ahí abajo. Se ha hecho oscuro de repente. Espera, creo que tenemos un problema. ¡Evento opcional! ¡Ojo! Elimina el blanco, ¿dónde? Evento opcional. Ven, ven, corre, corre. Olvídate de eso. Evento opcional. Esto hay que hacerlo rápido, tío. Tenemos 4 minutos con 40. Voy para allá. Está aquí, junto al avión. Voy, voy, voy. Va... Va... Por ahí... A ver... ¿Qué es esto, tío? Mira, deja ya. Es ahí dentro. Es aquí, es aquí, es aquí. Yo te sigo a donde vayas. No tengo munición, no tengo munición. ¡Mierda! Me cago en su padre. Te he perdido, tío. Tú, tu bastardo. Es ahí lo heucker. Número. Y bueno. Te llamo a la última. Mierda Estoy en la capunta, tío Buah, 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 buah Este hijo de puta es nivel 4 Pues comúnmente, ¿no? No le hago nada, tío No le hago nada Víctor, ¿dónde estás? A punto de morir ¿Pero qué haces ahí abajo? El bicho está aquí Ah, es este Claro, es el de nivel 4 Sí, pero yo creo que no creo Es que esto es como el de antes Ah, no, el otro era mal Hola, cabrón ¿Dónde está? Abajo Está corriendo, hijo de puta Esto se está complicando Ya te digo que está complicando Madre mía No te rindas No sé que tiene Está en el... Está en el... Sí En el... 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 ¿Obien? Me hace buit el hijo de puta Ya nos pillaremos la próxima vez se ha logrado, se ha logrado, se nos ha escapado nivel 4 pero claro como tiene un escudo tan potente estás que lo pilla ¿sabes? madre mía el bicho, madre mía, pues nada una experiencia más que nos llevamos ya sabemos cómo va el asunto este, los eventos aleatorios y todo el rollo porque estos son eventos aleatorios esto sale cuando derrota joder, son mapas grandes, tío, son mapas grandes ah mira aquí tenemos tenés razón tío, a granadita lo vamos a ver no le doy no le doy no le doy no le doy Toma, en toda la boca. Me lo he metido de aquí. Un capitán, un interrogante, una mierda. No le hacemos nada. Esto seguro nos pueden ayudar a matar al tío ese. Seguro que se lo cargan. Sí, pero estos son todos de interrogante. No, estos son todos de interrogante. Sí, vamos a seguir. No dispares, loco, que son de interrogante. No, no, tío. Te reanimo. ¡Qué loco estás, nano! Te pones a disparar a unos bichos ahí con interrogantes, nano. Tú estás muy loco. A ver, voy a invocar al traste este. Que sigo. ¡Yuuuhuu! ¡Guardiana, va a tirar! ¿Dónde? que peña, ya se me acabo de pegar. qué guapito, están súper guapas. por aquí, no me voy. ¿y esto dónde llega? dónde está, dónde está, oigan, vienen por detrás. costa olvidada. esto es enorme, tío. qué guapo, ¿de qué nivel son? de nivel 7, ah, pues aquí podemos venir, espera, voy a partir. Capitán calcinado, casa de lobos. qué petardazo que me han pegado. voy a por ti. esta zona podemos hacerla, tío. vaya hombre, qué guapo. a ver... ¿dónde estás? ¿estás por aquí? sí. se maneja con el joystick, ¿no? aquí no va ni con turbo ni nada, no. turbo es el L1, y el frenado con el turbo es el R1. esto sí que es Star Wars, tío. sí, lo estaba pensando. sí, lo estaba pensando. esto es un spider total del Star Wars. costa olvidada. cuidado aquí, porque nada más llegar aquí hay bichos de nivel 7, que me ha reventado uno. ¿cómo está? ¿có? 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 se nos ha colgado el skype. Bueno, aunque por lo que queda, la verdad. ¡Inmune! ¡Tira, tira, que esto es inmune, tío! ¡Guardiana abatida! Es que vuelvo. ¡Que es inmune, tío! ¡Ector, Héctor, es inmune! Mierda, no contesta. Por aquí. ¡No, hombre, no! ¡No! ¡No vayas, loco! ¡Guardiana abatida! ¡Guardiana abatida! ¡Guardiana abatida! ¡Guardiana abatida! A ver... Espero que melea. No, tío, es inmune. ¡Vámonos! Es que se ha colgado, tío. Es que nosotros hablamos por Skype. Así nadie se mete en nuestras conversaciones y todo el rollo. Lo preferimos. Más práctico. Más práctico. Pup, 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 pup. ¿Qué? Tres. 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 ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gastardo! ... ... ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos linda, recarga. Seas cabrito, tío. Ahora no puedo atenderte. Ahora sí. Una bala. Una cabeza. ¿Dónde? Un buen amigo. Otra vez, eh. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Guardián abatido. No. ¡Suscríbete! 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 ¿Con quién se estarán enfrentando que te están matando constantemente? ¡Oh, qué hostiazo! ¡Nivel 7! ¡Está escribiendo! ¡Ay, es que no está jugando! ¡Por eso se lo cargan! ¡Suscríbete! ¿Dónde? Está escribiendo, pero no sé yo... Vale. ¿Qué, me escuchas? Sí, que estoy me quedando sin batería. Ah, hostia, qué putada. No, lo que te he comentado antes es que he de ir dejándolo ya, porque ya son las 12. Que me tengo que arreglar y todo el rollo. Podríamos dejarlo aquí, nos vamos ya a la estratosfera esta. Y lo dejamos. Si quieres, luego está tarde cuando vuelva, si no es muy tarde. Te pego un toque y si puedes nos conectamos y jugamos un rato más, ¿vale? Saludita, hasta luego. Ah, no, la mía es muy vaga. Espera, ahora se pone a olvidar. ¡Tú! Saludos. Nos vemos, tío. Vamos a salir. Bueno, habrá que salir primero, ¿no? Sí, a ver... ¿Cómo se va a ir a la órbita? Sí. Me he quedado a nada, ¿eh? De nivel 4, casi, casi. Pues nada, pues ya está. Pues nada, Torín, nos vemos si eso está tarde y si no, pues jugamos mañana un rato más, ¿vale? Ok. Venga, tío, un abrazo. Venga. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues nada, gente. Como siempre, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Así que ya sabéis. Por ver si os ha gustado, pasadlo a favoritos y compartidlo con los amigos. Venga, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!